A ver, generalmente los discursos y la inauguración de las sesiones ordinarias suelen ser un balance de lo que se ha hecho el año anterior y lo que viene por delante. Este ha sido como un balance de los cuatro años de gestión. Yo creo que hoy en la ciudad de Posadas quedan problemas irresueltos. Él mismo lo reconoció. La basura, más allá de que como que está resuelto, me parece que es un problema latente en la ciudad, con muchos problemas, con muchos mini basurales, pero particularmente con un sistema que no ha funcionado y que ha sido cambiado en la gestión más de cuatro oportunidades. También mi gran duda al respecto es que pareciera que él tomó la municipalidad de otro espacio político. Digamos, hubo anteriormente ocho años de gestión de su mismo espacio político, verdaderamente lo que demuestra que el municipio no estaba en buenas condiciones en algún momento y hoy también hace falta claramente un cambio, por lo menos lo que vemos nosotros, y un discurso con muchas cuestiones vacías de resoluciones de problemas profundos. Habló del tema de la seguridad, un tema que a veces se dice que no es responsabilidad o obligación del municipio, pero yo creo claramente que el intendente debe asumir un rol que es una tarea de prevención y de contención de una sociedad que está sufriendo hoy muchos hechos delictivos. Hace poco salió la estadística del IPEC y más del 70% de los hechos delictivos que ocurren en la ciudad de Posadas son contra la propiedad, es decir, tienen que ver con el rulto de un vecino hacia otro vecino. Y me parece que hay que trabajar fuertemente en la tarea de prevención y no hemos escuchado, por lo menos en el discurso, que se haya abordado o que se vaya a abordar estas temáticas. Hay cuestiones que obviamente compartimos, es decir, la implementación del CEN, esta visión de una ciudad turística, pero también hace falta o la ciudad autouniversitaria. Nosotros tenemos que pensar profundamente, no solo la ciudad universitaria, sino que hacemos con nuestros jóvenes que se reciben en esa universidad, porque si bien hemos crecido en la cantidad de jóvenes, también hemos crecido en la cantidad de jóvenes que terminan la universidad y deciden ir a otro país, ir a otra provincia, o ir a Capital Federal para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, el desarrollo tiene que ser también con una política pública que tiene que ver con las innovaciones. Hoy la tecnología, hoy los nuevos medios de comunicación funcionan como una herramienta de generación de puestos de trabajo y creo que ese es el camino. No solo generar el conocimiento, sino también generar oportunidades de negocios. Y una cuestión puntual, hubo muchas críticas al gobierno nacional, críticas falsas, por ejemplo, lo del fondo de la soja, lo del fondo de los subsidios del transporte, en donde la nación ha decidido sacar esos subsidios, pero compensar por otro lado. Los fondos han crecido enormemente, este es un gobierno que ha reconocido y ha derivado fondos a las provincias. El gran problema hoy que tenemos los municipios es que tenemos provincias ricas y municipios pobres. Entonces, lamento que el intendente no haya asumido su rol de posadeño y reclamado al gobierno provincial que esos recursos que cada vez vienen más de nación vengan también a las provincias. Creo que a veces cuando nuestras incapacidades no podemos gestionar, buscamos responsables. Todo lo que nos ha pasado en estos cuatro años no es culpa claramente del gobierno nacional, sino de una gestión que nos ha encontrado la vuelta ni siquiera la recolección de basura de la ciudad. Bueno, los concejales tienen un rol importante también en todo lo que es el funcionamiento de todas por ahí, bueno, cosas que numeraban. ¿Cuál va a ser el rol de ustedes ahora? Y bueno, ¿qué análisis haces de la relación por ahí con el ejecutivo de los concejales? Mire, yo voy a ser claro en esto porque hemos intentado transmitirlo en cada oportunidad de cada discurso del intendente. Nosotros estamos a disposición para trabajar en conjunto con el intendente. Entendemos su legitimidad cuando fue elegido y entendemos que nosotros tenemos que cumplir un rol de acompañar y de solucionar los problemas de los vecinos, que eso está por delante de nuestras diferencias. Pero en cuatro años no hemos sido convocados nunca a discutir. El proyecto de cementerio metropolitano, a ver, a la evidencia vamos, lo hemos planteado nosotros hace más de dos años porque veíamos la necesidad de que nuestra metrópolis crezca en políticas públicas conjuntas y celebro que también se esté avanzando en ese proyecto. Digo, nosotros debemos ser escuchados porque así como hay legitimidad de parte del intendente, hay legitimidad de parte de los concejales, es decir, que nosotros estamos abiertos a trabajar en conjunto por ese objetivo que es ver mejor al posadeño y ese es nuestro objetivo. Así que, obviamente, que si hay una convocatoria nosotros vamos a estar y que no hay una cuestión de... Lo dice el mismo presidente, son momentos... Lo reconoce, son momentos difíciles en donde todos los espacios políticos debemos trabajar en pos de la solución de los problemas y no en sumar problemas a la gente. Particularmente, además de tu rol, de concejal, ¿a dónde te encontrará la ciudad, digamos, o la población ocupando qué o aspirando a qué? Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace tiempo en la ciudad de Posadas, tenemos un proyecto en la ciudad, pero también nosotros pertenecemos a este espacio Cambiemos, que es un espacio que trabaja en equipo y bueno, estamos trabajando, obviamente, en conformar los mejores candidatos e intendentes dentro de nuestra ciudad para... ¿Podrían ser vos? Podríamos ser uno de los candidatos, obviamente que estamos hablando, estamos trabajando, porque tiene que ver más con el proyecto y el equipo que trabajemos en ese objetivo común que un candidato, pero seguramente en esta ley de lemas, que son las reglas de juego hoy en la ciudad de Posadas, Cambiemos va a tener un gran equipo para presentar a la ciudad de Posadas y esperemos también estar en esa oferta electoral.